Muchísimas gracias, y es que desde Panamá para el mundo, Isairis con nosotros. Bienvenida, Isairis. Qué bien que nos estés visitando ahora aquí en Ecuador. Sabemos que estás radicada en Miami, ¿verdad? Sí, muchas gracias primeramente por la invitación. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de tu carrera. Cantas desde los cinco años. Bueno, sí, mis padres me escucharon cantar desde que tenía cinco años. Tú vas a ser la artista. Sí, y bueno, lo lograste entonces. Pues sí, tienes. Perfecto, ¿cuál es el tema que nos vas a cantar el día de hoy? Más que un besito, mi tercer sencillo. Tu tercer sencillo. ¿El ritmo, qué tipo de género? Urbano. ¿Urbano? Perfecto, entonces, Isairis con usted. Tú me dices que vaya, yo te digo que vengas. A la hora que prefieras, pero siempre a mi manera. Sé muy bien que te gustan, mi beso tú lo deseas. Todos sentimos lo mismo, es algo distinto. Te pienso más cuando no estás aquí, imaginándome tus labios, que van comiéndome despacio, baby. No esperes más si te quieres venir. Aún le quiere que yo vaya, yo te lo tengo que decir. Y si amanece, amanece conmigo, yo te daré más que un besito toda la noche sin pedirlo. Al acabar, vamos a repetirlo, sin descansar ni un poquito, vamos a hacerlo otro ratico, bebé. Y nos despertamos, te paso un buen rato. A veces lo mejor es levantarse con un abrazo. Y con otras cosas más. Cosas que no gustan y que no se cuentan. Lo cambian el humor y que le tocan el corazón. Vamos disfrutándolo, te pienso más cuando no estás aquí, imaginándome tus labios, que van comiéndome despacio, baby. No esperes más si te quieres venir. Aún le quiere que yo vaya, yo te lo tengo que decir. Y si amanece, amanece conmigo, yo te daré más que un besito toda la noche sin pedirlo. Al acabar, vamos a repetirlo, sin descansar ni un poquito, vamos a hacerlo otro ratico, bebé. A mí me encanta que me hable con maldad, y que me mire como a mí me gusta, pa' que me prenda, pa' que se encienda, y que gocemos la noche completa. A mí me gusta que me hable con maldad, y que me mire como a mí me gusta, pa' que yo me prenda, y que tú te encienda, y que gocemos la noche completa. Y si amanece, amanece conmigo, yo te daré más que un besito toda la noche sin pedirlo. Al acabar, vamos a repetirlo, sin descansar ni un poquito, vamos a hacerlo otro ratico, bebé. ¡Suscríbete al canal!